Hola, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos a una nueva parte de Devil May Cry 5 y esta es la misión número 17 cada vez queda menos para encontrar el final de esta historia y a ver qué pasa, este capítulo es interesante porque pone que es hermanos se encontrará a convertir Vee, tienes que despedir Nero y te diré todo no hay demonio llamado Durazen solo un hombre que sacó su humanidad en el camino menos de la procura de poder el sacóricen es Virgil lo sabía yo lo que os he dicho o sea que se lo ha inventado todo y la forma demoníaca que tenía Virgil que era rarísima resulta que es ese lo veo lo veo un poco jodido la verdad a ver bueno por si no visteis el capítulo anterior nos enfrentamos contra el Cerberus y nos dio este arma que es unos nunchakus que son bueno una pasada el giro infernal este bueno como no para no recordarlo ahí está el cristal oh hostias es que son muchos recuerdos son muchísimos recuerdos hola como mola ese a ver este guau mola un puñado estando en el suelo tal vale vale si más que nada por tener en cuenta como son las técnicas de ahora fíjate con el dinero que teníamos hemos conseguido ya de todo vale a ver hay algo más que podamos hacer vale no perfecto vamos a seguir adelante misión 17 ya no queda ya no queda mucho chicos por lo que estoy viendo hermanos o sea que me da a mi que va a haber pelea con con Vergil y y va a estar interesante va a estar muy interesante de todos modos había dicho antes cuando se había enfrentado a Niro contra la tía esa que encima vamos dijo que era un descendiente o sea que imagínate de espaldas no creo que sean hermanos sino a lo mejor otro tipo de familiar pero no sé no sé no sé Esto es donde empezó todo el día que la madre me salvó y dejó a ti detrás. La cosa que no sabes es que ella trató de salvar a ti también. Ella continuó buscando y buscando. Hasta que la mató. No tengo ni idea de esta historia ni de este lugar. Esto es todo una ilusión creada por esta extraordinaria fruta. Su poder, tú ves, es todo lo que he querido. Y con esto... ...me tendré todo. No, hermano. No tienes todo. No tienes nada. Ese último lluvio de la humanidad que aún tienes... ...te acabas perdiste. Eso... ...es nada más los lluvios de los sin fuerza. Ven a mí, hermano. Te voy a inspirar. ¡Dante! ¿Qué me estás contando? ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Aguanta! Ok. Entrake. Es un poco más. ¡Vaya! 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 Que suerte, ala ala ala, no te aproveches encima Que cara, que cara tío Te vas a cagar Que mal rollo esto Ala, 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 pero... ¿Pero esto qué? Oh, que bueno esa Que buena esa tío Que buena esa tío Que buena esa tío Vale, a ver, voy a hacer una cosa Voy a intentar recuperar Devil Trigger a través de las espadas Que buena esa tío ¡Suscríbete! Vale... ¡No jodas! ¡No me jodas, tío! Otra vez caigo con... con esto, tío. Últimamente esto no se me está dando bien. Me parece que hasta los podrías disparar. Fíjate lo que digo. ¡No hay hengenias! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Qué tío! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Vale. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ahora sí que sí. Se va a acabar. ¿Por qué están luchando a los demás? No, 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 no. ¿Entonces la habrían derrotado? Bueno, la habría derrotado Dante en este caso. ¿Por qué? You're late. Just finishing up. Is that really your brother? I'm afraid so. So he was peeling all this. Sans flesh and blood. Right again. ¡Hoy! ¡Y si esta ya hecho polvo ya este tío! No voy a perder, no a Dante Necesito poder Que mitica frase Que mitica frase Lo sé Somos uno y el mismo, tú y yo Pero tú has perdido a mí Y yo te perdí Y yo te perdí Pero estamos conectados Que tu un чувito Que tus huesos se combinan con mi Y nuestras raíces Aún se unen No jodas, ¿lo va a parar? ¿Qué dices, tío? O sea, que encima es una trampa, por lo que estoy viendo Ahí está Virgil Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Flippante Bueno, no tan mal Ha sido una batalla bastante reñida O sea, increíble Ha sido ultra difícil para mí No sé ni cómo he podido caer en esta batalla Porque podría haber ganado también sin haber caído Pero cuando las cosas se complican Ya es tarde O sea que, bueno, da igual El caso es que Después de saber que Detrás de ese pedazo de bicho Luego resulta que es Virgil, tío Es como Te quedas flipando El V lo mata Y resulta que aparece de nuevo él Pero en forma humana Es como Vale Pues ¿Qué es lo que ha pasado? No entiendo por qué Sigue vivo él Es un poco Extraño A no ser Que Que Vi Le haya querido Ayudar Por decirlo de esa manera Porque a mí no me ha parecido Que la haya matado Más bien como que Le ha como salvado No No sabría No sabría decir Si fuera Eso precisamente Porque como salió de De la sombra Por decirlo de una manera Y Y fue una cosa Que le salió Por parte de Virgil Para obtener más poder Como siempre Pues Es todo No sé Demasiado surrealista Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Dejad ahí un pedazo de like Compartidlo Si no lo habéis hecho Y sobre todo Suscríbete Si no lo estás Que es totalmente gratis Y nada chavales Espero que os haya volado Y nada Hasta el próximo capítulo Chao